Eh pues nada, Oda padreando nunca mejor dicho. ¡Buenos días Nakama! Soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1086. El último capítulo antes del time skip de Oda. ¡Ay! Sinceramente estoy bastante sorprendido porque no me importa para nada la verdad que Oda vaya a tomarse un mes de descanso. Sinceramente lo veo como un beneficio total por todos los lados. El único mal que es muy menor es que pues bueno estaremos un mes sin One Piece pero a cambio de eso la salud de Oda mejorará muchísimo. Aprenderemos a valorar aún más One Piece porque tendremos una ausencia que nos haga ahí un poco de síndrome de abstinencia. Y no estoy nada preocupado porque por contenido no va a ser. Hablar de One Piece, aunque acabe la serie podemos tirarnos dos años hablando de One Piece. Con lo que sinceramente no estoy nada afectado sorprendentemente respecto al tema del time skip este que se va a pegar Oda pues para la operación de astigmatismo y demás. Y de hecho ya os digo estoy muy alegre de eso. Pero Nakamas hoy no venimos a hablar de los ojos de Oda que serán muy bonitos, preciosos. Sino de este último capítulo que nos ha traído antes de Eliatus, el 1086. Un capítulo el cual está muy bien analizarlo sobre todo la recta final desde la mitad para el final. Porque hay muchos detallitos muy interesantes que nos van revelando cosas que llevábamos mucho tiempo queriendo saber. Como la relación de Monkey y Dragon con tal vez alguna arma ancestral. Un poquito más del conocimiento de cómo es Im. En este capítulo Oda de una manera muy sutil ha desarrollado ya al personaje. Y luego misterios increíbles como el del señorito que aparece al final del capítulo. Que madre mía. Padre o no padre. Todo esto ahora mismo le vamos a dar caña y a analizarlo Nakamas. Pero antes de todo eso como siempre pediros por favor que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción. One Piece está como nunca capitulazo tras capitulazo en un pic tras pic absoluto. Y está muy interesante todo. Con lo que me encantaría que os suscribierais Nakamas para que siga viendo contenido. Y bien Nakamas una vez dicho eso vamos a darle caña. El capítulo comienza con el clásico plano de Mare y Joa. En el cual pues bueno nos están explicando como tras el reverie ha habido dos desapariciones muy importantes. Las dos casualmente de Arabasta. Tanto Cobra como Bibi. Nosotros sabemos que ha sido de ambos. Vale por un lado Bibi que se ha escapado. Pues porque el CP0 no sabemos por qué razón. Quería capturarla. Y en este caso pues está haciendo de prófuga junto a Wapol. Y por otro lado el señor Cobra pues que bueno. Que a causa de sus terribles y gigantescos testículos. Pues ha muerto. Tenemos un plano rápido que nos enseña a Oda de Pel, de Chaka y de Igarapoy. Que no sé cómo cojones se llama en castellano la verdad. Intentando buscar tanto a Bibi como a Cobra. Pero no hay noticias. Y después de esto ya el narrador nos introduce en cómo el reverie se da por acabado. Y los barcos de cada país y de cada reino. Se marchan tranquilamente. Lo importante va a estar dentro de estos barcos. Nos encontramos con un Wapol y una Bibi. Los cuales están escondidos así como en un camarote o en una sala escondida dentro de uno de los barcos. Y Wapol pregunta con un dendemushi en la mano que a dónde se dirige este barco. A lo que Bibi pues no sé por qué razón sabe cuál es el barco. Y dice que es el barco del reino Aegis. Algo curioso que yo creo que no va a ir a mayores. Pero que desde luego que tenga este nombre está bastante curioso. Porque es el mismo que el CP Aegis Zero. Vemos que Wapol preguntaba cuál era el barco para mediante el dendemushi que tenía en la mano explicárselo a Morgans. Así es. Morgans por alguna razón ya tenía contacto anteriormente con Wapol. Yo me imagino que es que Wapol intentó contactar a Morgans para venderle lo de que tenía algo interesante que decirle. Si recordamos hace muchísimos capítulos. Lo descubrimos. Que informaban a Morgans de que Wapol quería contar algo. Pues bueno seguramente ese contar algo es la razón por la que ahora mismo Morgans decide acercarse hacia ese barco. Hacia el barco del reino Aegis. Y bajo la excusa de una entrevista meter a estos dos prófugos en el barco y que se marchen. De esta manera ellos dos salvan el culo. Tanto Bibi como Wapol. Y por otro lado Morgans. Además pues bueno a cambio de proteger a estos dos. Wapol le cuenta toda la información. Y todo esto va a ser un bombazo que va a cambiar el mundo seguramente. Vemos más barcos. Uno de ellos es el del reino Tajín. En el cual tiene a una Diego el Riboni muy rejuvenecida. Metida con una cara súper triste la pobre. Diciendo que sigue horrorizada. Entendemos que por haber visto a Kuma. A su padre pues como lo vio. Y el más interesante e importante de todos. Tenemos a Sabo escondido en el barco que va al reino de Lulusia. El cual me encanta porque Sabo ahí está pensando. Súper herido por cierto. Ahora hablaremos de eso que es un detalle muy interesante. Explica que cuando llegue a Lulusia que espera que todo salga perfectamente. Y a mí eso pues la verdad que me hace bastante gracia. Porque pasa todo lo contrario. O sea es como espero que al llegar a Lulusia todo esté más tranquilo tal. Venga una bomba nuclear. Y lo dicho vemos un Sabo muy herido. Y lo cual me llama bastante la atención. Porque estamos viendo que a pesar de que Sabo sea de fuego. Sea una logia. Y que tendrá un buen Haki. Y que fue capaz de pelear uno a uno. Mano a mano contra el mismísimo Fujitora. Un almirante. Y de solo un ataque. El cual fue el que casi mató definitivamente a Cobra. Y el que hizo muchísimo daño a Sabo. Ha sido capaz pues de esto. De herir a Sabo solamente con un ataque y atravesándolo. Esto es una pequeña muestra probablemente del poder de YM. Entre eso y que pudo tragar todo el fuego. Sin ningún problema del ataque que hizo Sabo. Habla mucho del posiblemente villano final. El narrador nos explica que tras todos estos sucesos. Es cuando se dio al mundo la noticia. De que tanto Bibi fue desaparecida. Como que Cobra fue asesinado. Pero ahora vamos ya a partir de aquí. Hacia arriba Nakamas. Esto ha sido una introducción. Un poco de rodaje para el capítulo. Nos encontramos en la sala principal. Donde suele descansar el Gorosei. Están los miembros del Gorosei. Mencionando pues que Sabo es un hombre muy afortunado. Y que nadie que sepa sobre la D. Vive para contarlo. Y sin embargo Sabo ha sido la excepción. A lo que en este caso Saturnino. Nos avanza un poquito lo que ya hemos visto. Y es que dice que a él le gustaría. Ir a echar un vistazo a Ejeth. Esto de primera se está metido un poco de gratis. Sin embargo veremos que Saturnino más adelante. Es presentado como dios guerrero de la ciencia. Es decir pues que bueno. De la ciencia tendrá cierta relación con Ejeth. Entiendo yo entonces. Por lo tanto Saturnino debe ser un poco como el encargado de Ejeth. De una manera u otra. Todo esto lo iremos viendo ahora. Porque cada uno del Gorosei descubriremos que es un dios guerrero de algo. Pero primero está el Gorosei reunido. Y de repente suena un tent de mushi. Y cogen tan tranquilamente. Y resulta que es Im. Aquí vamos a ver bastante la actitud de Im. La cual no me gusta mucho. Pero no me gusta como persona. Es decir que no sería amigo mío. Como villano me parece muy lógica. Y ahora ya nos hacen una grandísima revelación muy interesante. Y es que Im comunica al Gorosei. Que quiere utilizar el invento de Vegapunk. Quiere probarlo por primera vez. El Mother Flame. Es decir. Nakamas. Esa cosa que vimos en Luluxia que cayó. En principio no debería de ser un arma ancestral. Porque es una creación de Vegapunk. Y de ser un arma ancestral. Im no es quien tiene el poder. Porque ha dicho que quiere utilizarla. Pero pide permiso. O pide más bien que el Gorosei la utilice. Es decir. No es como si fuera Poseidón. Poseidón no puede decir. Quiero que utilicemos a los Reyes Marinos. No. Poseidón. Shirahoshi. Es quien manda directamente a los Reyes Marinos. Es decir. Im no mandó mediante su poder. Esa bomba a Luluxia. Sino que pidió al Gorosei que la mandara. Con lo que entendemos que no es un arma ancestral. Y de serlo. Im no sería el enlace con el arma ancestral. Como veremos un poco más adelante que intentan comentar. De hecho es la primera vez que se utiliza. Porque el Gorosei dice que si está seguro. De que realmente quiere utilizarla. Porque no saben si funcionará. Aquí vemos otro tema muy interesante. Y es que bueno. Están debatiendo de dónde usarla. Que se puede probar en un bosque. Se puede probar en algún lado. Y de repente Im es cuando interrumpe. Y menciona que quiere hacerlo en Luluxia. A lo que uno del Gorosei dice. Pero que allá hay mucha gente. Es decir. Vemos que se preocupa un poco. Y aquí Im interrumpe totalmente. Y dice que le da igual. Acto seguido el Gorosei achaca las órdenes. Y dice que entendido. Que será en Luluxia. Esto es muy interesante. Porque vemos dos partes muy top. ¿Vale? Por un lado vemos que el Gorosei tiene sentimientos. Aunque los encubra un poco. O sean muy pequeños. Pero el Gorosei tiene sentimientos. Y no les gusta esto de matar. Prácticamente por matar a la gente. Podrían haberlo probado en un bosque. Sin matar a nadie. Y sin embargo Im. La otra parte a analizar. Es todo lo contrario. Im. Vamos a ver que es un caprichoso. Es como si fuera un niño caprichoso. No creo que sea un niño. Y de serlo da igual. Porque lleva 800 años viviendo. Con lo que a saber. Pero sinceramente. Aquí vamos viendo como es el carácter de Im. Un villano caprichoso. Que se cree un dios. Y que se cree que todo el mundo tiene que estar arrodillado ante Im. Es decir. Básicamente un villano niño mimado de manual. Y ahora vemos un plano increíble. Con Im ahí presidiendo un poco a la derecha. Que afirma que quiere usarlo en Lulusia. Simplemente porque está cerca. ¿Vale? Me entiendo que para mayor inmediatez de los resultados o lo que sea. Y luego vemos a todos los Gorosei presentados uno a uno. Vemos por un lado a Sanjay García. A Saturnino. Al cual ya conocíamos. Después tenemos al del bigote largo, largo, largo y delgadito. Que es Marcus Mars. Luego tendríamos a Topman Valkyrie. Que sería el del bigote un poco más denso y calvo. Luego está el famoso calvo del Gorosei. Que se llama Ethan Baron. Y por último tendríamos al más jovencito de todos. Que se llama Shepard Jupiter. Vamos viendo que a pesar de que sean nombres bastante complicados. De una manera u otra están significando un nombre de un planeta. El último por ejemplo es Jupiter. Pues Júpiter. El calvo del Gorosei se llama V Nasu. Que es Venus. Que es Venus. Literalmente. Y así con todos. Y aquí es cuando Im hace unas últimas palabras diciendo. Que también quiere una cosa más. Y es atentos a esto Nakamas. Que le traigan a Bibi. De vuelta. Sí o sí. Quiere a Bibi. Yo a mí sinceramente. Me huele un poco a lo que comenté en mi teoría. De que Im estaba altamente enamorado de Lily. Que pues al final no pudo ser. Pues porque Lily se escapó. Que si Joy Boy. Que si Poseidón. Si queréis ver toda mi teoría. Os la dejaré ahí debajo en la descripción. La considero bastante interesante. Y os invito a verla. Y como Lily ya está muerta. Y seguramente esté congelada. Su cadáver ahí. Siendo el tesoro nacional de Mare y Joa. Porque es lo que más ama Im en este mundo. Quiere a Bibi. Porque le da las vibes de Lily. Y recordemos que como he dicho. Es un niño caprichoso. Una vez más pidiendo otro deseo. En este caso a Bibi. De momento la situación del Gorosei se nos queda ahí. Hemos visto mucho de Im. Me gusta el desarrollo de personaje que está teniendo. A pesar de que insisto. No sería amigo mío. Y no me echaría unas cervezas con él. Y hemos visto también como es el Gorosei. Y es que por alguna razón. Tiene pinta de que están un poco atados en corto. Con la soga al cuello. Y que no tienen mucha libertad para decidir. Y que están tal vez ahí más por miedo. Que por devoción. Y porque realmente adoran a Im. Nos dejan ahí. Y viajamos al McDonald's. Digo al nuevo Marineford. Donde vemos al pobre Akainu. Que el hombre ya estará deseando jubilarse. Se pensará en qué momento me hice almirante de flota. Porque él ha tocado la peor generación de todas. Para literalmente ser almirante de flota. Todos son desgracias. Explican que hay una rebelión en Tajín. Es decir el lugar al que se dirige Bonnie. Y nos explican que la Marina enfrenta la abolición de Loukas y Chibukai. Intentando apaciguar las rebeliones que se han ido dando. Entre algunos de los países miembros. Y que sin embargo. Esto en realidad fue una buena excusa. Para utilizar las nuevas armas que recién habían traído al mundo. Los serafines. Y de hecho vemos unos diseños de serafines. Que faltaban por ver. Y que sinceramente. Me encantan. Vemos pues los tres principales gordos. Que quedaban por ver. Gecomoria. Doflamingo. Y Crocodile. Y aviso. Crocodile está reservado. Crocodile es para mí. Me voy a casar con él. Me encanta Crocodile Serafine. No hemos visto mucho más. Pero bueno. En este mini flashback de esta última viñeta. Pues nos muestra Oda. Como efectivamente. Todos los Ichibukais. Son los correspondientes serafines. Los Ichibukais de la primera generación. Es decir. Los que conocimos al principio de todo. Aunque me reservo la opción. De que pueda haber un S-Dragon. Y que fuera Kaido. Y que fuera algo así. Como un arma final. Como el serafin boss de todos. El machetado de todos. Y que lo utilicen en algún momento para algo. Recordemos que Kaido. Fue investigado por Vegapunk. Y por el gobierno mundial. Con lo que podríamos guardar la opción. Regresamos al presente. Con Sabo en el reino Kamabaka. Explicando todo esto. A Dragon y a Ivanko. Sabo explica que le asombró. Que la gente estaba haciendo una rebelión. Y que debido a esta rebelión. Pues capturaron a los reyes. Bueno al rey. A la princesa. En este caso. Del reino de Lulusia. Fue bien recibido. En cuanto salió a la luz. Porque se corrió el bulo. De que Sabo asesinó al rey Cobra. Y que entonces desde ese momento. En el periódico aparecía como el asesino de reyes. Y que como era de esperarse. Él fue tratado como un héroe. Fueron muchos en Lulusia. Los que querían unirse a la armada revolucionaria. Por la revolución que estaban generando. En ese propio lugar en Lulusia. Y a la vez. Porque Sabo había aparecido ahí. Entonces mucha gente se subió al barco de Sabo. Y según se estaban marchando. Es cuando apareció y cayó. El bombazo de Lulusia que todos conocemos. Aquí están entre los tres debatiendo. Que debió ser horrible. Porque un montón de gente de Lulusia que estaba en el barco. Vio como toda su familia. El lugar donde vivieron toda la vida. Su hogar básicamente. Fueron aniquilados en dos segundos. Por ese bombazo misterioso. Un bombazo el cual llama mucho la atención a Monkey Dragon. Dragon se ha quedado ahí muy tocado. Con lo de que fuera como una gran sombra. Que de repente tras las nubes cayó el bombazo. Sabo explica que eso no podía ser. Ni de coña un desastre natural. Y aquí Askun empiezan a teorizar. Y mencionar la posibilidad de que sea una creación humana. Y Ivankov de momento achaca la culpa a Vegapunk. A lo que el propio Dragon defiende a Vegapunk. Diciendo que no sería capaz de hacer algo así él. Porque Vegapunk es un tío bastante pacífico y demás. ¿Qué pasa? Que esto es claramente una referencia a Einstein. Que ayudó indirectamente a crear la bomba atómica. Con lo que en este caso podría tirar por ahí también. Einstein en principio no sabía. Cuál iba a ser el fin de la bomba atómica. Posiblemente en este caso Vegapunk tampoco fuera a saber cuál era el fin de Mother Flames. Como se llama este arma. Que emula totalmente lo que pasó con Einstein. Y Ivankov le pregunta que si eso fue una orden del tal Im del que le han hablado. Y dicen que probablemente sí. Y que va a contarle algo que mucha gente no es que sepa precisamente. Pero que entre los primeros 20 que crearon el mundo. Entre los primeros reyes que crearon el mundo hace 800 años. Había un rey llamado Im de la familia Nerona. ¿Vale? Recordemos una cosita. Bueno, recordemos como explicación rápida. Yo tampoco tenía ni puta idea. Y por eso mismo me he documentado. Pero existe un antiguo emperador romano. El cual se llamaba Nerón. ¿Vale? Como Nerona. Pues quitándole la Nerón. Y de hecho era un emperador conocido. Porque era malísimo. O sea que fue de los peores emperadores. Que debió haber en toda la historia de Roma. Y que debía hacer semejantes atrocidades. Que algunas se confunden. Y no se saben si son reales o son ciertas. Una de ellas por ejemplo fue que quemó absolutamente todo un reino. Con el fin de restaurarlo al gusto del propio Nerón. O sea, un puto zumbo de la cabeza. Y que puede tirar por ahí el tema de Im. Y aquí es cuando Iván Coff coge un libro. El cual pues no sabemos exactamente si será el libro de las Akuma no Mi. Un libro de algún cuento. Un libro tirando a rozando del siglo vacío. Tal vez de O'Hara. Un libro el cual Iván Coff explica a Sabo. Que menciona que en el mundo existe la posibilidad de vivir eternamente. Y que realmente no es algo que se haya demostrado. Pero que sí que existe la posibilidad. Aquí pues bueno, atan hilos. Y dicen, coño, ¿no será que Im será una persona que lleva 800 años viviendo? Y esto bueno, realmente es algo que tomábamos ya casi como una verdad absoluta. Pero que en ningún momento estaba confirmada. En este caso Oda nos ha casi al 100% confirmado. Que efectivamente Im proviene del siglo vacío. Lo interesante es que mencionan que existen personas. En plural. Entonces puede ser que vaya por el miembro del Gorosei. O puede ser por otras personas. Que tal vez poco a poco vayamos descubriendo. Como posiblemente el último personaje que vamos a ver en este capítulo. O gente como el Gorosei. O tal vez alguien como la doctora Kureja, por ejemplo. Iván Coff vuelve al tema del arma. Y dice que seguro que es un arma utilizada por el gobierno. Y de repente coge Iván Coff. Y le entra el síndrome de Goda que nos entra a nosotros. Porque se coge un rolo no a porro. Se lo fuma. Y dice. ¿Qué tal? Si es una de las armas ancestrales. Im sería el vínculo. Siendo alguien que viene del pasado lejano. Es decir. Ahora mismo. Literalmente. Iván Coff se ha marcado lo que hacemos nosotros. Una teoría. Diciendo que Im tiene el poder para manejar un arma ancestral. Creo que al igual que nosotros. Ha fallado en la teoría. Porque hemos visto que Im no tiene la capacidad de mover ese arma. Sino que pide que lo muevan. Es decir. No tiene el poder para manejarlo. Y además es una creación de Vegapunk. Se supone que las armas ancestrales son cosas que se van heredando de voluntad en voluntad. Y que no es una máquina como tal. Como son los reyes marinos por ejemplo. Entonces no puede ser un arma ancestral inventado por alguien. Recordemos que los planos del arma ancestral Plutón que tiene Franky. No son los planos de un arma ancestral llamado Plutón. Son los planos para crear algo capaz de contrarrestar a Plutón. Plutón está debajo de Wano. Y algo muy interesante. Es que Dragon muestra que conoce de la existencia de las armas ancestrales. Pero gracias a Nico Robin. Es decir. Si teníamos en algún momento la posibilidad y la teoría o la duda. De que Dragon tuviera un arma ancestral. Queda automáticamente descartado. Porque conoce la existencia de estas gracias a Nico Robin en el DM Skip. De momento se queda ahí la cosa Nakama. Si vamos al presente otra vez. Pero en este caso en Mare y Joa. Donde nos van a romper una vez más la mente. Y con esto Oda nos deja un mes pensando. Estamos actualmente en el presente. En la tierra santa de Mare y Joa. Y un ten rubito ha sido ejecutado. El mundo sin embargo jamás se va a enterar de esto. Como nos cuenta el narrador. Y quien juzgó a esta persona. No es un cualquiera. No es el Gorosei. No es... No, no, no. Es un personaje totalmente nuevo. Pero que... Tela. Este hombre es el comandante de los caballeros divinos. Esos personajes que Oda nos mostró a través de Monkey the Dragon mencionándolos. Tienen un comandante supremo. Tienen el jefazo máximo. Y no tiene cualquier nombre. Nakamas. Se llama... Atención a esto. Figarland Garling. Que el Garling me la pela tres cojones y medio. Pero se llama Figarland. Y diréis. ¿Qué pasa con Figarland? Quinto. ¿Qué pasa? Nakamas. Sanks. Proviene del reino de Figarland. Confirmado en la película de FilmRed. Y a ver. Que realmente aquí nos ha entrado a todos el síndrome de Goddard. Y todos vamos a pensar. ¡Ay, es el padre de Sanks! Que realmente. A ver. Las probabilidades son altas. Por ser como está hecha la historia. Y que no conocemos más Figarland en toda la historia de One Piece. Pero realmente son dos hombres que vienen de la misma isla. No necesariamente tienen por qué ser padre e hijo ahora. A ver. Tirando un poco de lógica. De teoría. Y de lo que molaría mucho en la trama. Es que efectivamente. Sanks fuera el hijo de este hombre. De Garling. Con lo que. Yo sinceramente apuesto ciegamente. Porque sí. Que este hombre que tenemos aquí. Es el padre de Sanks. Y es. Pues prácticamente. De lo más top. Que debe haber en One Piece actualmente. Este hombre también era anteriormente. El rey de God Valley. ¿Vale? Antes del desastre de los Rocks y demás. Que todo God Valley se fue a la mierda. Era el rey de ese lugar. Y aquí podemos atar cositas muy interesantes. Y es que recordáis el primer encontronazo entre Shirohige y Sanks. Efectivamente. Shirohige menciona que esa cicatriz le trae malos recuerdos. Y que le duele el cuerpo y sus propias cicatrices. Solamente al ver la cara de Sanks. Esto lo más probable es que fuera opción uno. Porque Sanks fue pupilo de Roger. Fue en la cama de Roger. Y Shirohige recordaba a Roger. O porque esa cicatriz se la hizo Kurohige. Y entonces le da ahí pues un poco de mal rollito. ¿No? Recordar a Kurohige por la traición que hizo. Pero existe ahora mismo tras esto la tercera opción. Y es que recordemos que Shirohige fue miembro de los Rocks. Y participó en el desastre de God Valley. Donde este hombre. El rey. Pues con total seguridad se encontraba ahí. Con lo que actualmente puede caber la posibilidad. De que este hombre tuviera cierta relación con Shirohige. Y fuera de lo que habló hace muchísimo tiempo Sanks. No lo creo. Pero ahí está la opción. La cosa Nakamas. Es que este hombre ha sido el encargado de ejecutar a un tenrubito. Al único tenrubito decente que hay probablemente en la faz de la tierra. A nuestro querido Nyosgard. El cual por haber defendido a los Yojin. Ha sido ejecutado. Este hombre. Este señor bastante racista por cierto. Todo se ha dicho. Menciona que aquellos que defienden a la basura. Es decir a los Yojin en este caso. Son aún mayor basura. Y vemos a Figarland ejecutado en una cruz. Que es la del gobierno mundial. Es interesante porque. Según se va acercando toda la historia hacia el gobierno mundial. Vamos viendo que hay más muertes. Y más silencios. Y más cosas que no gustan. En One Piece muere poca gente. Sin embargo en los últimos tres capítulos han muerto dos personas. Ha muerto Cobra por un lado. Un personaje bastante importante en la trama. Y por otro lado ha muerto Yosgar. Simplemente por defender. A gente que habría que defender. A los Yojin. Vemos como el gobierno mundial. En este caso pues los caballeros celestiales. O Gorosei e Im. Son bastante más sangrientos que los propios piratas. La cosa se queda ahí. Y la verdad que me gusta. Porque Oda nos ha desarrollado un poquito más. Las actitudes como he mencionado antes. De Im y del Gorosei. Hemos conocido un nuevo personaje. El cual independientemente de que sea o no sea el padre de Sanks. Suma un extra muy top. Porque le vemos con espada. Vemos que fue el rey de Hot Valley. También es actualmente el jefe supremo de los caballeros divinos. Que son gente que combate. Y este es el superior de todos. Es decir. Han aparecido un poco como el escuadrón de élite. Que hacía falta en una organización como el gobierno mundial. Y estos personajes pueden ser muy top. Cara a la guerra final. Es más. Mi apuesta personal es que si efectivamente Sanks y este hombre son familia. Sería brutal que Sanks se enfrentara a este hombre. A Garlin Figgerland. Su padre en principio. Y que los demás nakamas de Sanks. Se enfrentaran a los otros caballeros divinos. Eso sería espectacular. Sería una guerra increíble. Porque sumar a Sanks en la guerra final. Algo que no solemos pensar. Porque le damos por muerto de antes. A manos de Kurohige. En este caso. Cobra un poco más de probabilidades que se enfrenten aquí. Y que se enfrenten a esta gente. A los caballeros divinos. Y eso para mí sería espectacular. De momento acaba aquí el capítulo. Nakamas. Tenemos un mes de parón tras esto. Me parece espectacular el punto en el que nos ha dejado Oda. No os preocupéis porque seguiremos hablando. Seguirá habiendo más teorías. Este lunes nakamas directo. Hablando con dos nuevos invitados. En la nueva sección. El cual pues. Como ya sabéis que ahora tengo una sección en Twitter. En Twitch perdón. Que luego la subo a Youtube. Que es hablando de One Piece. Y el número del capítulo con invitados youtubers. La semana pasada. Fue con Royal. Con Gadito. Y con Gear 5. Esta semana. Atentos a redes. Porque veréis. Con quien hablaremos. Teorizaremos. Y debatiremos. Es decir. El capítulo no acaba aquí. Habrá mucha más información por mi parte. Y de otros nakamas. Durante todo este mes. Habrá mucho directo. Habrá mucho vídeo. Así que nakamas. Alegrémonos. Porque One Piece durará más. Gracias a este parón. Muchísimas gracias por haber estado aquí nakamas. Si os ha gustado el videito. Me encantaría como siempre pediros que os suscribierais por favor. Y nada más. Simple y llanamente. Deciros. Que muchas gracias por estar aquí. Es un placer disfrutar de One Piece con vosotros. Y aún más en momentos de peak como este. Esto es brutal. Muchísimas gracias nakamas. Un saludo. Y hasta mi próximo vídeo. Chau.